Vamos a Cancún en 1987, trabajaba primero en el tribuna, pasé al Novedades y ya llegando aquí me tocó entrar al Novedades por espacio de ocho meses y luego llegué al diario Quintana Roo donde estaban todos los monstruos del periodismo Quintana Roo, un saludo a todos ya saben a quién me refiero, pero en Mérida conocí a una maestra de locución de radio y me dijo tienes que ir a la escuela porque siento que lo haces bien o lo puedes hacer bien, dije no, los tipos de la radio están locos, dicen quién sabe cuántas barbaridades y no sé qué hacen, no sé qué café toman y finalmente mira tomo de ese café. ¡Gracias!